¿Cuál es la diferencia entre chikungunya y dengue? Pues chikungunya es un virus nuevo para la población mexicana. Esto quiere decir que no tenemos defensas contra ese virus. Esto quiere decir que se van a enfermar un gran número de personas. Mientras que para dengue es un virus con el que hemos estado ya en contacto durante muchos años. Ya tenemos anticuerpos. Entonces por eso en chikungunya estamos viendo este carácter epidémico muy intenso.